Bueno, aquí vemos como un grupo de ciudadanos son los que están haciendo hasta lo imposible por meter ese animal al mar. Están logrando darle vuelta a la ballena. No sabemos qué especie es, pero es un ejemplar extraordinario. Ahí va, ahí están lográndolo. Ahí están dándole vuelta, pareciera un cachalote, parecía... Ahí está. Ahí está, la mar. Por el momento, poniéndose más agresiva. Como podemos ver, así, soltada. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a cortar aquí y vamos a ver si podemos hacer algo por ayudar a este animal.